Argentina empató contra Venezuela de local y su complicación al Mundial quedó muy complicada. En el país lo saben y por eso se convirtió en el tema más hablado del día por todos. En los bares, las oficinas y en los medios de comunicación, solamente se habla de la chance de que la albiceleste se quede afuera de Rusia 2018. En un contexto en que todos dan su opinión y aparecen jugadores, exjugadores, técnicos, hinchas y dirigentes para dar su receta del éxito, apareció un mensaje del hijo de Alejandro Sabella. Al contrario de lo que se dice, no los perdones viejo. Te cansaste de dar el ejemplo y hoy todavía seguís cerrando bocas. Almohadilla soldado de Sabella, escribió Alejo Agustín en su cuenta de Twitter. El recuerdo del último Mundial está latente y en el pésimo momento que está viviendo la selección es imposible no pensar en pachorra. Con él, se llegó a la final del Mundial 2014 y si bien nunca terminó de enamorar con su juego, logró construir una identidad. Tras su salida, ya pasaron Gerardo Martino, Edgardo Bauza y ahora se sumó Jorge Sampaoli. El ex Sevilla empezó con el pie izquierdo y tendrá la presión de llevar a la Argentina a Rusia.